Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Lozano y el objetivo de este vídeo es explicarte cómo sería el proceso de aprendizaje con la inteligencia artificial para el área de inglés. Muchas veces el alumno no tiene a veces la posibilidad de practicar con un nativo o con su profesor o con sus compañeros, que aunque necesitamos ese más tiempo, no va a sustituir a las clases, no va a sustituir al maestro, no va a sustituir a los libros, pero va a poder practicar. Entonces, vamos a hacerlo. Bueno, pues tienes que estar suscrito a, por ejemplo, a ChatGPT. Lo primero que tenemos que tener es instalada la extensión Voice Control for ChatGPT. Entonces, vamos a ver que ya aparece aquí un micrófono. Eso nos da la posibilidad de poder hablar y de poder conversar. Entonces, la inteligencia artificial se vuelve un tutor, se vuelve, puedes asignarle muchos roles. Entonces, aquí lo más importante, como tú sabes, son los prompts. Obviamente, primero tendrás que tener bocinas y tendrías que tener un micrófono. Aquí es importante, continúo, tenemos la opción de utilizar inglés americano e inglés británico. Te vamos a sugerir que utilices ambas. Y, como tú sabes, es muy importante que nosotros le asignemos un rol, el ChatGPT. Entonces, yo aquí le estoy poniendo, imagine that you are an English teacher and I want to have a conversation to practice my English. Imagine that you are a shoe salesman in a shopping mall and I want to show up. O sea, tenemos que generar un prompt y que le digas específicamente que se espere para que sí te funcione y que sí puedas, en un momento dado, tener esa interacción. Of course, I'd be happy to engage in a role play conversation with you as a shoe seller. Please go ahead and ask me any questions you have as a buyer and I'll wait for your response before providing mine. Let's get started. Buyer. Hello, I'm looking for a pair of comfortable sneakers for everyday wear. Can you help me find something suitable? Yes, sure. I would love to show you the ones that we just got from our supplier. Seller, that's great to hear. I'd be happy to see the new sneakers you have. Could you tell me a bit more about the features you're looking for in terms of comfort? Are you interested in specific brands, cushioning or any other preferences? Thank you very much. You're very kind. Have a good one. Seller, thank you so much. I appreciate your kind words. Have a wonderful meal and I look forward to seeing you soon. Take care and have a great day. Goodbye.